Doctora Agustina de Miguel, Secretaria de Gobierno del Municipio. Bueno, nueva reunión con el tema geriátrico, Región Sanitaria Tercera. Bueno, como siempre, estas reuniones que tienden a tratar la situación actual, pero también una mirada a futuro. Bueno, estuvieron reunidos la semana pasada, hace un par de días atrás, y bueno, obviamente continúan este tipo de acciones. Sí, en esta ocasión estuvimos en presencia, bueno, de los funcionarios del Gobierno de Junín y como has dicho vos, la Región Sanitaria Tres, para directamente organizar el recorrido que vamos a hacer en residencias y hogares de adultos mayores. Vamos a salir en equipos de a dos personas, que componen personal de la Dirección de Adultos Mayores Nuestras con personal de la Región Sanitaria Tres. Se va a tratar de visitas, que se van a hacer a establecimientos que son directamente, como he dicho, residencias y hogares de adultos. Y vamos a estar basándonos en tres ejes puntuales. En primer lugar, se va a hacer una encuesta digital, que es enviada por la Autoridad de Aplicación, que es la Secretaría de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Esa encuesta es muy importante porque hace un relevamiento muy profundo y que establece un estado de situación de estos lugares. Básicamente, puedo contarte de qué se trata. Lo primero que le preguntamos es si tienen un protocolo de emergencia del COVID. A su vez, cuántos médicos y enfermeras tienen por turno, cuántos personal de limpieza y personal de cocina, cuántos cuidadores por turno hay. Si están respetando la restricción de las visitas, que no está permitida. A su vez, si cuando llega el personal a trabajar, se hace todo el protocolo en cuanto a la ropa, al lavado de manos, a que se tome la temperatura, el personal que se tome la temperatura. Asimismo, se le consulta si el personal ha sido vacunado y si los residentes han sido vacunados. Se va a consultar también cuántas habitaciones tiene el lugar, qué espacio tiene esa habitación, qué distancia hay entre las camas. Lo mismo en cuanto al Zoom, qué tamaño tiene el Zoom, qué distancia hay entre los residentes cuando van a esparcirse ese lugar. Les va a preguntar si han sido, no sé si ya lo he dicho, si han sido vacunados. Es decir, son medidas de prevención que se hacen que, te repito, sirven muchísimo para marcar el camino que vamos a seguir a continuación. Luego de eso, le vamos a dejar un nuevo protocolo, porque nosotros ya estuvimos haciendo una recorrida allá en marzo, en los primeros días de marzo, haciendo un recorrido por cada uno de estos lugares, dejándoles un protocolo. Ahora la provincia ha enviado un nuevo protocolo para mayores de 60 años y su cuidado. Así que les vamos a dejar ese protocolo. Y por último, les vamos a dejar un pedido de informe que deberán entregar en la Secretaría de Salud para que nos indiquen respecto a los residentes, si tienen residentes que sean hipertensos, que tengan diabetes, que tengan trastornos cognitivos de conducta, o enfermedades renales, o enfermedades respiratorias crónicas. Y si esos residentes son atendidos por el médico del lugar, o bien si tienen un médico de cabecera que los atiende y demás. Por último, decirte y destacar la madurez de muchos políticos y funcionarios de esta ciudad, que claramente en esto se ha visto, y cómo el partidismo ha quedado de lado cuando se trata de cuidar, por ejemplo en este caso, a nuestros adultos mayores. Importante las acciones que se van a tomar teniendo en cuenta la población de riesgo que es, ¿no? Y muchos de los decesos que hay por esta enfermedad desde adultos mayores, bueno, es fundamental este trabajo que se está haciendo. En realidad es fundamental. Como te dije al principio, para ver esta situación hoy, porque pudo haber variado de hace un mes para atrás, para que se sientan acompañados, que no solamente tienen el respaldo del municipio, sino también de la provincia, y que allí vamos a estar para ayudarlos en todo lo que hace a la prevención y que también vamos a estar ahí para controlar que en definitiva todo lo que les estamos pidiendo se cumpla, que se cuiden los que son las personas que trabajan allí, pero que también, por sobre todas las cosas, cuiden muy mucho a los residentes.